Frente frío intensifica lluvia ácida en cercanías del Turrialba. Gobierno condiciona mediación de defensoría en conflicto con Sintra Hub. Fiscal general pide investigar al director de la OIJ por caso de uso ilegal de datos de Keylor Navas. Joven con cáncer terminal en Estados Unidos cumplió su deseo de morir dignamente este domingo. Hoy es lunes 3 de noviembre y estas las noticias. Buenos días. La entrada de un frente frío este fin de semana intensificó la lluvia ácida en la cercanía del volcán Turrialba que afectó poblados de Alvarado, Oriamuno y zonas altas de Cartago. El tipo de material que se expulsa en la ceniza tiene un poder corrosivo sobre metales y eso se traduce en lluvia ácida. El ministro de Trabajo Víctor Morales afirmó este lunes por la mañana que aunque valoran de manera positiva la mediación de la defensoría en el conflicto con el sindicato de trabajadores de Capdeba no van a iniciar la discusión partiendo de cero. Desde entrada tendríamos nosotros que decir ahí en esa mesa que no estamos de acuerdo con eso. El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, solicitó este lunes a la Fiscalía Junta de Provida, Transparencia y Anticorrupción que incluya al director del organismo de investigación judicial, Francisco Segura, en la investigación que se realiza contra 24 agentes judiciales y cuatro fiscales por uso ilegal de datos del futbolista Keylor Navas. En virtud de unas declaraciones en las que él dio, para que se pueda proceder a investigar a una persona en Costa Rica conforme a la constitución política, se requiere que haya un indicio comprobado delito. En este caso, sino más bien orientados por un afán de protección que no corresponde al OIJ. Brittany Maynard, una estadounidense de 27 años que sufría un cáncer terminal, cumplió su deseo de morir voluntariamente este domingo, apoyándose en las leyes del Estado de Oregón y provocando una ola de debate sobre el derecho a morir.